Durante la segunda mitad del siglo XX, el científico cubano Carlos Juan Finlay reveló el agente transmisor de la fiebre amarilla. Así, el nombre de Cuba se posicionó en el continente y el mundo. Finlay dedicó toda su vida a dar solución a los problemas epidemiológicos de nuestro país en su época. En su homenaje y en conmemoración a su natalicio, cada 3 de diciembre se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana. Este año, los galenos llegan a su día en la primera línea de batalla contra la pandemia. La celebración se torna un homenaje a quienes han desbordado consagración y arriesgado sus vidas contra el virus mortal. El espacio fue el momento oportuno para reconocer en composición reducida a quienes trabajan cada jornada para salvar vidas. A la celebración del acto se suma el agradecimiento del pueblo cienfueguero. Los estamos felicitando a todos por el Día de la Medicina y lo más que les podemos pedir es consagración. Y ellos son consagrados, por eso merecen toda la felicitación del mundo. Han sido los que han salvado muchos pacientes con la COVID y, en otras palabras, como dicen en la televisión, han sido los héroes de la salud. Cualquier espacio resulta pequeño para tratar merecidamente la gloria de mujeres y hombres entregados a esa noble profesión que continúa en el legado histórico de la Revolución Cubana. Ali en Armas Enríguez, No Disur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!